... Yo quería plantear el tema de los animales, para mí es muy importante... ...porque desde que yo adquirí conciencia con 14 años de lo que significaba comer... ...fue un golpazo tremendo y desde entonces dejé de comer carne... ...es una putada lo que hacemos con los animales... ...y bueno yo me los comí durante 14 años de mi vida y me hice y crecí como persona... ...y lo que soy es por ellos y bueno esto pues es una, no sé, es pensar sobre ello... ...en donde yo pienso que es el escenario. La boca es entonces como edificio de salida la casa del verbo... ...y como edificio de entrada la puerta, el comienzo de un diacrucis de 12 metros de largo... ...que es lo que mide nuestro aparato digestivo y que recorre todas las criaturas... ...que no son capaces de conjugar el dichoso verbo. Digamos que ha sido un poco infiel a Bach en esta ocasión con Henry Corset... ...le he puesto los cuernos a Bach. Totalmente. Sí, pero se lo merecía ya. ¿Por qué? Pues porque le he sido muy fiel, he sido una esposa muy gigante y fiel... ...y he estado, llevo desde, yo que sé, como 13 o 14 años escuchando a Bach... ...y sobre todo estos seis últimos años trabajando mucho, mucho con él. Era mi comida, mi alimento, lo que me hacía descansar y lo que me hacía despertar... ...lo que me daba fuerza y necesitaba saber que puedo vivir sin él, ¿no? Y bueno, aparte es que descubría Parcel y sus canciones, la música de Henry Parcel... ...un compositor de hace 400 años que hace una música que no te lo puedes creer. Y aquí ya, pues sí, somos casi 16 personas en escena... ...y he descubierto a los niños como intérpretes y como seres. Es alucinante trabajar. Claro, ellos tienen todo lo que hemos perdido nosotros, ¿no? Y más, en un escenario, uno lo que trata de hacer es traer esa revolución... ...que tiene un niño dentro, ¿no? ...constante, de romper la obediencia, de romper el silencio, de romper las normas, ¿no? Decir lo que no viene a cuento. Y en un escenario uno trata de hacer eso, yo por lo menos en mi trabajo. Y los niños lo hacen sin que se lo pidas. Entonces era organizarles, no era el reto. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.